Luna, ponle un poquito más de celo al cartel ¿Así, Estrella? Sí, muy bien, vamos a llamar a la mami ¡Mami! Oh, ¿pero qué estáis haciendo, chicas? ¿Hospital? Sí, 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 mami, queremos jugar a ser doctores y doctoras y curar a alguien Venga, mami, dale al de nuco dolor de garganta y lo curaremos Vale, chicas Para eso vamos a necesitar un botiquín Una camilla para curar a nuestra muñeca Y una muñequita que esté mala ¡Achis! ¡Ay, Estrella Luna! ¿Me podéis cuidar? Claro, tú ponte aquí en la camilla esta tan chulí Y nosotros te miraremos a ver qué te pasa Y seguro que te pones enseguida súper bien Gracias Pero os falta una cosa Los accesorios de enfermeras ¡Hola, mami! Ahora sí que seremos enfermeras doctoras súper guays ¿A que estoy guapísima, Luna? ¡Guau! ¡Yo también quiero, mami! Ah, también me queda muy bien, ¿a que sí, Estrella? Sí, está súper chuli, mami, estos accesorios Venga, vamos a curar a la bebé ¡Vamos! ¿Qué te pasa, bebé? Me duele la garganta ¡Ahí va! Venga, Luna, dale el maletín con las cositas de médicos y le miraremos la garganta ¡Vale, Estrella! A ver, a ver, a ver qué necesitamos ¿Esto, Luna? No, eso no, Estrella Vamos a necesitar para la garganta una lucecita Ah, vale, mira, hay un palito que hay aquí ¡Vale, venga! Venga, vamos a mirar la garganta ¡Venga, di! ¡Uy! Esto está muy rojo, eh, Luna Sí, parece que sí Le vamos a tener que dar jarabe Sí, sí, esa tos la curaremos enseguida Toma, Estrella, dáselo ¡Voy! ¿Está bueno? Sí, bebé, sabe a fresa ¡Mmm, qué rico! A ver... Yo creo que hay que tomarle la temperatura, Luna ¡Ah, sí! Tenemos un chupete El chupete se puede ver si tiene fiebre Ah, pues venga, vamos a probárselo Sí Venga, Estrella, ponle el chupete al bebé No, ponselo tú, Luna Yo no puedo ¡Mamá! ¡Mami, ven! ¿Nos ayudas con el chupete? Claro que sí Venga, vamos a ponerle el chupete A ver qué temperatura tiene Después me lo pones a mí, ¿vale? ¡Oh, vaya! Está mala Mirad ¡Oh, tiene la carita triste! ¿Qué más le podemos hacer, Estrella? ¡Eje, eje! ¡Eje, eje! ¡Oh, oh! Yo creo que para la tos Lo mejor es la mascarilla, Mami Sí, sí, mamá Vamos a ponerle una mascarilla Venga, Mami Que yo se la pongo Venga, bebé Respira Inspira Muy bien Muy bien, bebé Muy bien Lo estás haciendo fenomenal Mami, mami Ponle un poquito de cremita Que seguro que le irá bien también ¡Oh, Luna! ¿Pero qué ha sacado? A ver... ¡Ah! Un poquito de cremita Para que nuestra muñequita No tenga tos Muy bien La cogemos por aquí un poquito Y se la ponemos en el pecho Muy bien Una cosa, Mami Yo creo que le falta algo en la garganta Pero no sé qué es ¡Oh, claro que sí, Estrella! La bufanda Para que no se enfríe Muy bien Vamos a ponerle la bufanda Así Tendrá la garganta calentita ¿Qué tal, muñequita? ¡Ay! ¡Ya me encuentro mucho mejor! ¡Sí! ¡Qué bien nos lo hemos pasado jugando con el eruco dolor de garganta! Bueno, amiguitos Si os ha gustado el vídeo Darle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartir con todos vuestros amiguitos Y ahora Vamos a haceros una preguntita ¿Sabrías decirnos? ¿Qué es lo primero? ¿Qué le hemos mirado? ¿A la bebé? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo en los comentarios Que nos encanta ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!